Quiero usar Cortana, hice los movimientos que tengo que hacer en un tutorial, pero no la voz, o sea, me pide un audífono, pero no necesita audífono, tiene el speaker y funciona, pero este no quiere, mire, acá me ponen, acá, micrófono, configurar tu micrófono para el reconocimiento de voz, pero en el tutorial no habla de micrófono, el micrófono dice que está instalado dentro del computador, y solamente con eso puede escuchar, y acá sale otra cosa, mire, acá me sale solamente que no funciona, dice, indica más detalles sobre el problema, acá dice, Cortana no me escucha, cuando hablo, Cortana no responde, no escucho a Cortana, entonces cuando yo aprieto, me sale como para reparar la solución, o un problema, no, micrófono hay, son technology digital, el conector de estos dispositivos se encuentra en la parte frontal del equipo, ahí está, pero esto, yo no sé, si aquí, a ver si me acepta, pero dice, detectando el problema, ¿cómo va a detectar el problema? si la configuración está bien, configurar el micrófono, sigue con, aplicar una corrección, no, omitiré a esta corrección, cambiar el dispositivo, de audio seleccionado, entonces no es ahí, voy a cerrar este, es un problema, no quiere que funcione corta nada, ya bajé el idioma, el idioma ha sido conectado, miren, acá, ya está el idioma, configurado, acá dice, reconocer acentos no nativos en este idioma, está conectado, ellos lo reconocen, el idioma, en este, el idioma, ya puse el idioma, la pusieron en España, en España, yo puse este de España, y el micrófono no funciona, acá hay reconocer acentos no nativos en este idioma, eso ya, eso es bueno, pero esto, elegir una voz, oh, David, Laura, vamos a poner a Laura, a ver si quiere, Laura, voz preliminar, ha seleccionado Microsoft, Laura, como voz predeterminada, ya está funcionando, agregador voces, ya, eso es todo lo que, tenía que hacer, o, me está escuchando, cortaná, qué hora es, ya, bueno, acá hay un problema, ya, y este problema no lo quieren solucionar, está funcionando, se escucha, ha seleccionado Microsoft, Laura, como voz predeterminada, ha seleccionado Microsoft, Laura, como voz predeterminada, ha seleccionado Microsoft, Laura, como voz predeterminada, ya, pero bueno, es, ay no, bueno, tengo que acordar,